Música Los termómetros en Arbolete ya han superado los 42 grados centígrados y de paso pusieron en aprieto a unas 8300 vacas productoras de leche en 790 predios dedicados a la lechería en el municipio. Han rebajado un 70% de su producción de leche, lo cual nos da una pérdida de 8.715 litros de leche aproximadamente, que esto nos arrojaría una pérdida al mes aproximadamente de unos 200 millones de pesos. El año pasado en agosto estábamos dañando 90 vacas y teníamos una producción de 1.100 litros de leche y en este momento estamos con las mismas vacas y estamos con 600 litros de leche. El verano que supera los cuatro meses ha rebajado la producción lechera en un 70% debido a que las vacas no tienen donde pastar. Se nos ha bajado como un 40% la producción de leche y la condición corporal de los animales ha bajado bastante, como un 3%. Los pequeños y medianos productores de leche del municipio le piden al gobierno nacional y departamental cuanto antes le brinden ayudas para mitigar un poco el impacto que está generando el verano en sus predios. Desde el municipio de Arboletes, Luis Enrique Andrade Flores, Teleantioquia Noticias.